En esta materia estamos realizando actividades bajo el entorno propio de la Facultad de Ingeniería, como la gran mayoría, y bajo Moodle. Hace unos días atrás realizamos la primera evaluación donde se testearon 330 alumnos realizando una evaluación simultánea donde la primera parte constaba de un cuestionario para los cálculos matemáticos y una segunda parte de resolución de problemas en la actividad de tareas. Quedamos todos muy satisfechos y seguimos en este desafío de la virtualidad. Gracias por ver el video.